Hola a todos que tal amigos y bienvenidos a la siguiente parte de este modo campaña o modo historia de Naruto Ultimate Ninja Store 4 para Playstation 4 Nos habíamos quedado aquí Crecimiento, frustración, encuentros y despedidas con muchos deseos y conexiones en su corazón Naruto Uzumaki se lanzó al mundo ninja en guerra Cuando la cuarta guerra ninja alcanzó su apogeo, empezó la confrontación final Bien, en el capítulo anterior habíamos recordado cuando Kakashi y Obito o Tobi eran pequeños Fue el Kakashi Gaiden, que es una serie que también la vimos en el anime En los comentarios me habían dicho que juegue la historia de Sasuke Pero me parece que mejor hay que acabar la historia de Naruto Aunque más que la historia de Naruto, ahorita estamos jugando la historia de Obito Y creo que vamos a ir jugando con él Y para la gente que se quede enganchada con esta historia vamos a seguir con el juego Más allá de la muerte A ver, que es lo que va a pasar ahora Recordemos que Obito en el capítulo anterior fue aplastado por una piedra ¿Estoy muerto? ¿Dónde estoy? A medio camino entre la vida y la muerte Hijo de Uchiha Tus ojos, no puede ser ¿Tú también perteneces al clan Uchiha? Bueno, aún sientes dolor Eso es, que sigues vivo ¿Me salvaste? Gracias Ya me lo agradecerás luego En realidad, quiero que me devuelvas el favor Bien ¿Qué tengo que hacer? Necesito volver a la aldea de la hoja Estamos en medio de una guerra Y ahora que por fin mi Sharingan despertó No tendré problemas para proteger a mis aliados ¿Proteger a tus aliados? ¿Qué? No vas a poder Seguir siendo un ninja con ese cuerpo Despierta Despierta En este mundo nada sucede de la forma que debería ¿Por qué no te callas ya? No quiero quedarme aquí para siempre Suficiente Ninguno de nosotros Puede salir de aquí No con estos cuerpos ¿Quién rayos eres? Soy El fantasma de Uchiha Madara Uchiha ¿Madara? Pero Madara murió Hace mucho tiempo Entonces Debo ser una reliquia del pasado Es cierto Si no Estuviera recibiendo un flujo continuo de chakra de esa estatua de ahí Caería fulminado al instante Estoy burlando a la muerte ¿Por qué querrías capturar a un niño medio muerto como yo? Vamos a romper el ciclo de causa y efecto Vamos a crear un mundo De vencedores Un mundo de paz y amor Un mundo en el que no haya nada más que eso ¿Y a mí qué me importa? Mira Yo solo quiero regresar a mi aldea, ¿sí? Si quieres morir es decisión tuya Pero antes pienso quedarme con tu ojo ¿Para qué quieres mi ojo? Tú ya tienes el tuyo Y aún me falta un ojo derecho Debes saber que el verdadero poder del Sharingan se manifiesta cuando el izquierdo y el derecho se unen Entonces Eso significa Que si Kakashi y yo luchamos codo con codo seré aún más fuerte Entonces Así sí podremos Mantener a Rin a salvo Ya tengo un motivo más para salir de aquí Por favor Espérenme ¡Aún estoy vivo! Dejo el resto en tus manos Es inútil que te hagas el duro y escondas las heridas ¡Ya las vi todas! Rin ¡Volvió a decir su nombre! ¿Qué diablos estás haciendo? Vi que estabas murmurando algo sobre Rin otra vez Y tenía curiosidad por saber que soñabas Es muy patético cuando se pone a hacer eso Pero es gracioso A veces hasta babea ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Deja de reírte, guruguru! Lo siento Ya ha pasado mucho tiempo desde que vine aquí La primera vez que los vi me asusté mucho Son títeres creados a partir de la estatua, ¿verdad? Para nosotros, tú eres el títere. Sí, eres humano, pero tienes medio cuerpo artificial como el nuestro. ¿Te preocupa, Madara? Habla sobre romper el círculo de la causa y efecto y no sé qué más. Luego va y toma una siesta eterna. Ah, no entendiste lo que dijo Madara. En resumen, la idea es descartar todo lo malo del mundo y huir a un mundo onírico donde todo lo que ocurre es bueno. Como todo es un sueño, puedes hacer lo que quieras. Incluso resucitar a los muertos. ¿Qué? Eso es completamente ridículo. ¡Eso es lo que tú crees! ¡Cállate! ¡Tú eres mucho más tonto que yo! ¡Pingo! Ya no sé si te estás riendo de mí o si es que de verdad eres idiota. Pero supongo que no debo pensar en eso ahora. Debo acostumbrarme a este cuerpo lo más rápido posible. ¡Vamos, chicos! ¡Manos a la obra! Bien. Más rehabilitación, ¿no? ¿Eso es que están listos? ¡Por supuesto! ¡De acuerdo! ¡A luchar! ¡Perfecto! Vamos a luchar siendo Obito y teniendo un cuerpo artificial. O bueno, la mitad de nuestro cuerpo. Esta vez voy con todo. ¡Así que prepárense! Y tengo que aniquilar a todos estos... ¿Cómo se llamaban? ¿Festus? Ok. Vamos a ver. Y ahora que tiene el Sharingan, Obito es mucho más poderoso. Aunque había leído en los comentarios que no se aplican los movimientos especiales. Están chocando todos los botones, sino dos veces triángulo y un redondo. Así que voy a probarlo ahora. Bueno, sí. Funcionó. Ten cuidado con los refuerzos de Festus. ¿Cuál es el auténtico? Hoy encuentro el guardia real. Eres tú, ¿verdad? No fue, huevón. Es que no me di cuenta. Voy a usar... Mi Sharingan. De la mejor manera. Esto lo hace más gracioso el juego, ¿eh? De vez en cuando va a aparecer el verdadero Festus. Y va a usar un clon de sombras. Y tengo que estar concentrado para ver cuál es el real. Ok, ahí viene otra vez. Ahora eres tú, ¿verdad? Sí, le di. Ren, Ren, no lo podrá creer. Ren, Ren, no sabes hablar de otra cosa. ¡Allá voy! Está templadísimo Obito de Ren. Pero quiero recagar mi chakra. Y escapar de estos insectos. Ahí viene otra vez, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el auténtico? Pero siempre es este. ¡Qué inteligente! ¡Ahora el bloco! ¡Ah, claro! ¡Toma esto! ¡Esto! Después de todo, la mitad de tu cuerpo tiene células especiales. ¡Allá voy! Ok, tengo que seguir resistiendo. Hasta que venga el verdadero Festus a atacarme. Y de esta manera, pues, seguir lastimándolo. Pero son muchísimos, ¿eh? Y creo que nunca mueren. Necesito recagar mi chakra. Y al parecer, este insecto es el último, ¿verdad? ¡Ven aquí! Ok, solamente estábamos entrenando. Es agradable. Ya estoy más acostumbrado. Me siento muy a gusto en mi cuerpo. Ya no me siento incómodo. Rin, Kakashi. Pronto volveremos a estar juntos. ¡Oh, no! ¿Ah? Acabo de salir y vi a esa Rin, de la que no dejas de hablar. Se metió en un problema. ¿Qué le pasa? Ella y el tal Kakashi están rodeados por un grupo de ninjas de la niebla. ¡Tao! Todavía no puedes destruir esa roca. Pero tengo que ayudar a Rin y a Kakashi. Pues llévate mi cuerpo. Pero, ustedes trabajan para Madara. ¿Seguros que quieren hacer esto? Quieres ayudar a tus amigos, ¿verdad? Gracias, Guru Guru. Gracias, Guru Guru. ¡Bien! ¿De vas? Te agradezco que me hayas ayudado. Pero sí. Me voy. Debo hacerlo. Bien. Llévame hasta ahí. De acuerdo. Déjalo en mis manos. Tengo aliados y prestigio por todo el mundo. Será pan comido. ¿Cómo se ve? Bastante mal. No hacen más que hablar de los experimentos de la niebla. No entiendo casi nada. Pero hay un par de docenas de ellos rodeando a Rin y a Kakashi. ¿Qué crees que haces? ¿Destello amarillo de la hoja? Debe estar ocupado con otra misión. No lo veo por ninguna parte. Precisamente cuando más se lo necesita. Kakashi. Lo prometiste. Por favor. Debes proteger a Rin. Pronto estaré a tu lado. ¿Lluvia? No. Es Rocío provocado por la colisión. Rin y Kakashi están ahí. ¿Cuál es el plan? No es evidente. Haré un ataque directo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy viendo cosas? No es posible que eso haya ocurrido. Se suponía que Kakashi y yo íbamos a... ¡Protegerla! 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 ¡Kakashi! 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 Un momento ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Apoyo! ¡Qué idiota! ¡Está solo! ¡Acaben con él! Bien, vamos a derrotar a todos estos niñatos de la niebla Aunque no entiendo cómo es que Kakashi ha matado a Rin Si son los mejores amigos Pero ahora Obito está demasiado furioso Así que estos montones de sabandijas estúpidas La van a pagar y bien caro Ok, a ver Vamos a ver qué técnicas tiene Obito Oh miren, puedo tener técnica de madera Ok, pero primero voy a recargar el chakra Y ahora verá Tenga mi chakra recargado A los que les va a pasar insectos Miren, pasa algo bien chévere Que mientras camino El destello de chakra que brota de Obito Igual le causa daño a estos niñatos Pero mejor voy a usar mis técnicas súper secretas para Aniquilarlos Los refuerzos de Ambu Ahí vienen Tengo que atacarlos ¿Cómo se ocurre a venir aquí? Solamente son basura Oye, aquí está el cuerpo de Kakashi Voy a acercarme a ellos Tal vez tengo que hacer esto A ver A ver Tontos Le partió la cara a todos Y ahora sí tengo que ir a ver a Kakashi Ah miren Se acercó al cuerpo de Kakashi Y más este Se ha enfurecido Y acá hay un para machucar redondo Oh, lo ha matado Estamos ejecutando a muchos Al mismo estilo de God of War Acá hay uno que está noqueado Voy a ejecutarlo Toma esto Va, qué huevón Se cayó este solo Bueno, se ejecutan entonces Hay muchos que están cayendo Tienen poca vida ya Así que Vamos a Iniquitarlos por completo En tan solo un segundo Toma esto, tonto Bueno Es la misma forma De ejecutar a todos ¿Eh? Solo falta Una ronda más, creo Bueno, no Ya la pasé ya Resultado del combate Ah Ya lo entiendo Estoy En el infierno En este mundo Nada sucede De la forma Que debería Como todo es un sueño Puedes hacer lo que quieras Incluso resucitar a los muertos Rin Estaremos juntos De nuevo Construiré un mundo En el que podamos estar juntos Voy Voy A romper El ciclo Por eso decidí regresar ¿Sabes? Si alguien te vio Si alguien te vio Soy el único testigo Obito los aniquiló a todos Excepto a Kakashi al parecer Pero estaba inconsciente Así que no vio nada ¿Aún Sigues unido A tu antiguo aliado? No Simplemente Lo ignoré No importa Si vive o muere En este mundo Se unirá A nosotros En el mundo Que vamos a crear Y Rin también Madara Enséñame A crear El mundo Onírico No hace falta Que me des las gracias Por aquí A partir de hoy Eres nuestro salvador El mundo Onírico Es extremadamente Fácil De crear Solo hay que Trasladar A todas Las personas Al mundo Del Genjutsu Que creé Pero Debes utilizar La luna Para ampliar La escala De Jutsu Si Vamos a ver Primero Deberías aprender Sobre el sabio De los seis caminos Y el diez coras Y luego Sobre mi proyecto Tsukuyomi Obtuve una parte Del ADN De Hashirama Durante un combate Y lo trasplanté A mi propio cuerpo Y entonces Cuando estaba Al borde De la muerte Desperté A mi Rinnegan Al mismo tiempo También rompí Un sello Invoqué A la estatua Demoníaca El recipiente Vacío De diez coras Desde la luna Luego Utilicé A la estatua Como medio Para cultivar Más ADN De Hashirama El resultado Fue este Transferí mi voluntad En esos seres La mitad de ellos Son yo mismo Ahora Ponte manos A la obra Hasta Que pueda Renacer Eres Ajá Entonces De esta manera Es en la que Obito Se hace Malo Por decirlo De alguna forma Y sigue Los planes O las órdenes De Madara Ya no recordaba Esto con exactitud Hace mucho tiempo Que lo vi Y este juego Está hermoso Porque es como Si estuvieras viendo Otra vez El anime Y por partes Vas a poder jugar Aunque Creo que La mayor contenido Que tiene el juego Son cinemáticas Pero son muy buenas Cinemáticas Aunque no son videos Son fotos Y está bien Porque de esta manera No tiene copyright El juego Y se puede subir Sin ningún problema El canal Y espero que este video Les haya gustado Amigos No sé Por qué Kakashi Ha matado a Rin Seguramente Mientras vamos avanzando En historia No lo van a explicar Pero de momento Este video Va a quedar hasta aquí No olviden Que pueden No 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 olviden No olviden Que pueden Compartir este video Con sus amigos Dejar sus comentarios Aquí debajo Y seguir apoyando Con su like Para más videos Del Naruto Ultimate Ninja Store 4 No sé Cuando les voy a subir Este video Pero hoy jueves O mañana jueves O no sé Pero el jueves El mismo día Que se estrena Deadpool Voy a ir a ver al cine Pero antes de ir a verlo Voy a dejar subido El video de Vegeta En la WWE Mucha gente me lo está pidiendo Así que Vegeta Va a participar En Royal Rambo Y espero que lo vean Hoy mismo voy a subir Este video Y hoy mismo También subo el video De Vegeta Para aquellas personas Que en todos los videos Me preguntan eso Ahora sí que me voy Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós